Bendiciones hermanos, que alegría compartir con ustedes nuevamente una palabra viva. Como sabemos, la balanza es un instrumento que nos sirve en una abarrotería o en una pulpería para pesar algunos productos y dependiendo lo que pese, le damos un valor que nos sirve para vender. En muchas ocasiones los cristianos nos volvemos una balanza dentro de la iglesia que sirve para medir o para pesar al otro. Y dependiendo lo que desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio, el hermano pese, es que nosotros le damos un valor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo del 1 al 2, vemos como los primeros cristianos caen en la tentación de ser una balanza para los demás. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y alguno de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y premíteros, para tratar esta cuestión. Palabra de Dios. Estos nuevos cristianos que anuncian a Cristo, están diciendo desde su punto de vista que para salvarse es necesario ser circuncidados. El Papa Francisco, en su carta, hablando sobre la santidad, nos dice que no podemos pretender definir en dónde está o en dónde no está Dios, en quién está y en quién no está Dios. Porque Dios habita en todos los seres humanos como Él quiere. Y nosotros no somos quienes para decidir si está o no Dios en esta persona. Nosotros no nos podemos volver jueces de los demás y verlos y valorarlos según lo que nosotros pensamos o consideramos correcto. ¡Gracias!